Yo siempre soy una persona muy musical, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Les habla José Ramón Barreto. Yo tengo el placer de interpretar a Wilfredo en esta gran historia, una historia llena de amor, de mucha música, y sobre todo contado en un contexto muy difícil, en un momento muy, muy, muy complicado para un país tan hermoso como es Colombia, pero que a través de una mujer, a través de su lucha, a través de su discurso y sus acciones y su canto, ha logrado transformar el corazón de mucha gente. Yo siempre soy una persona muy musical, ¿no? No tengo el don del canto, a pesar de que en un momento lo intenté, pero justamente porque me involucré mucho en el ambiente, entiendo cómo funcionan las grabaciones, cómo funcionan los músicos, los cantantes, los ingenieros de música, los productores musicales, todo. Entonces, lo valoro y lo admiro muchísimo, lo respeto mucho. Entonces, acá siempre estoy como, por ejemplo, ahora había cuatro compañeros practicando una escena, porque además tocan en vivo en las escenas, entonces sentarme con ellos a ver cómo entienden la música, o que me enseñen a hacer algo en música, para mí también es como increíble, increíble porque además sucede mucho, mucho rato, porque es una historia musical, entonces ves siempre de repente Mariana pasando una letra de la canción, o ves cómo el ingeniero de audio le da una indicación, cómo el productor le dice algo, cómo tú ves actores con otros talentos también, porque tú estás acostumbrado a trabajar con ellos como actores, pero luego los ves en acción como músicos además, y es más impresionante todavía, o sea, es ver todavía la gama de talento que hay acá y la amplitud que tienen en sus registros de todo lo que pueden hacer es increíble, es increíble. La música popular, pues para mí no era familiar, porque no vengo de un sitio donde se consuma mucho, pero totalmente apreciable, o sea, para mí era totalmente increíble escucharla ahora, incluso para vivirme también la experiencia un poco de adentrarme en estos tonos dentro de la historia, soy de los que ahora escucho toda la música de Arely, soy de las que escucho mucho la música incluso de Mariana que está haciendo, que tiene mucho que ver con eso, otros cantantes, bandas, y claro, ahora lo veo desde otro punto de vista, ahora lo veo con mucho más interés, me gusta mucho más, no solo la música, el guaro, por ejemplo. No sé si se puede decir eso, pero... El guaro es parte de la cultura, ¿verdad? De la cultura antioqueña, de toda esta zona, entonces nunca fui a tomar guaro, lo había probado, pero ahora provoca, ¿no? O sea, ahora salimos a rodar de noche, terminamos el rodaje y es normal que de repente unos guaritos nos echemos y hay que vivírselo así, o sea, yo tengo que... A mí me gusta adentrarme ahí, me gusta vivirme la experiencia, que no sea... que no es que la apruebo y ahí está, sino que no, no, bueno, entonces yo voy a tomar como ustedes, o voy a cantar como ustedes, o sea, eso me encanta a mí, eso me encanta, eso es como... Eso es parte un poco de lo lindo de este oficio, de la experiencia cultural que te deja todo eso. Entonces, pues había que adentrarse en todos los sentidos, en el sentido gastronómico, en el sentido de bebidas, y bueno, también es parte de la experiencia que estamos viviendo acá en Arelis. No se la pueden perder, les va a encantar. Un beso grande.